Algún día escuché por parte de tu hijo grande, de David, que pues no te reclaman, pero sí han platicado lo mucho que estuviste lejos de ellos por irte a la sierra, por irte a dedicar estos chamaquitos, porque se quedaron con Pedro Armendariz en paz descanse. Y yo te escuchaba, Ofelia, decir que no te arrepientes, que lo volverías a hacer, que por los niños de la sierra vale todo. Cuéntanos esa parte, de que dejas a tus hijos y se los encargas a Pedro. Hola, ¿cómo están? Señor, señora, bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtro. Y yo empiezo el año con el pie derecho de buenas, contenta, fascinada. No me la puedo creer porque tengo una invitada de lujo, tengo una gran amiga, una primera, pero una primera actriz mexicana. Señoras y señores, con ustedes la señora Ofelia Medina. ¡Qué emoción, muchas gracias! ¡Qué linda en venir! No, gracias a ti de invitarme a tu casa tan bella y a este lugar tan armónico y que se respira tan bonito. Muchas gracias, Matilde. Y todo empezó, esta entrevista surgió porque nos encontramos en el mes de diciembre en un bazar que yo te vi en las redes sociales, que estabas platicando de unas bolsas padrísimas que hacen los artesanos y estabas invitando a la gente que fuera a Casalam aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Entonces yo le dije a mi novio, oye, esta Ofelia Medina, vamos a ver qué tiene. Siempre lo que presenta las artesanías y lo que habla de bonito de los artesanos chapanecos es padrísimo. Vamos, y al día siguiente, oh sorpresa, llegamos a Casalam, al bazar, y ahí estaba la señora Ofelia Medina recibiendo a cualquier persona y dándole la bienvenida a la tienda. ¡Qué honor! Digo, como vulgarmente se dice y lo voy a decir así, casi se me caen los calzones y que no es posible. No, ¿cómo? Pues es que es esta organización que tengo el orgullo de haber fundado hace 32 años y que es para la niñez indígena. Entonces, hemos hecho diversas actividades para promover donativos porque nos mantenemos de donativos. Somos una organización que se sostiene y se sostiene gracias al público, a los compañeros artistas, a alguna organización más grande que la nuestra. Pues hace 30 años nos sostenemos y aunque los últimos años han sido durísimos, muy difíciles, allá sobre todo para las comunidades indígenas, hemos podido, gracias a los donativos, sostener la emergencia. Porque en el año 2022 hubo desplazamientos y en el año 21 más aún. Pero pues ahí estamos, estamos brindando esta ayuda alimentaria de emergencia a muchas comunidades y también estamos propiciando la producción, como tú bien dices, de artesanías, que son realmente sorprendentes. Una monada. ¿Puedo enseñarte? Bueno, por favor, te iba a pedir, por favor, traigan para que vea la gente todas las monadas. Mira, trajimos para que vean esto, que no sé si saben lo que es el telar de cintura. A ver, cuéntanos. El telar de cintura es una técnica textil ancestral y no solo de las culturas mexicanas. Hay telar de cintura en Turquía, en Afganistán, en el Perú, en Guatemala, en algunos otros lugares. Y es este tejido que se hace atando las mujeres a su cintura, a un árbol. Entonces, los hilos que son verticales están puestos así y ellas, con un uso, van metiendo los hilos horizontales. ¡Guau! Y se va formando el tejido de abajo para arriba. Entonces, ellas hacen hilo por hilo así. Y este diseño mágico está en su memoria. Entonces, son conocimientos. Ahora, bueno, entonces, esto, ellas lo han hecho ancestralmente. Y esta es la región donde esto se hace mejor. Pero ellas antes nada más hacían la tela y la vendían por kilo casi. ¡Ay, Dios mío! ¡La regalaban! Pues, la regalaban. Bueno, aún muchísimas comunidades lo siguen haciendo. Pero estas comunidades nos pidieron que los asesoráramos. ¡Ay, qué padre! En postura a máquina y que nuestra organización les proporcionara unas máquinas para que ellas pudieran hacer esto. Y este trabajo, orgullosamente decimos que su sierra está de chulada y que está perfecto, pues lo hicieron íntegramente. ¡Guau! Entonces, es esto también, es de la recintura. ¡Qué colores, verdad! ¡Qué diseños! Y... A ver, esta, ¿me dejas verla para que la vea la cámara? Por favor, ¿y la quieres? Porque creo que para que la cámara la vea bien, tiene que quitarse. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo tardan en hacer una bolsa de estas? Esta es bastante sencillo porque... Bueno, bastante sencillo, ¿verdad? Porque el... A comparación. ...hurdido es una cinta nada más. Este es todo el lienzo el que está hurdido. Este como una semana. Mira, ¿cuánto se lleva, no? Y este como dos o tres días. ¡Guau! De estar metiendo uno tras otro. Y hicimos estos modelitos... ¡Ay, precioso! ...para el celular. ¡Padrísimo! Este tiene a las ranas. Y las ranas son el símbolo... Aquí están, Clarín. ...de la fertilidad. ¡Guau! Entonces, tú ayudas, tú tienes una fundación y este dinero se va íntegro para los niños. Exactamente. Nosotros tenemos una fundación, como te dije hace... ¿Qué se llama cómo? Se llama Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, AC. Pero así es el nombre, que es un nombre que ya hasta parece como muy anticuado, porque este año que los fideicomisos, que no sé qué. Sí, sí, sí. Aunque este es un fideicomiso privado, lo fundamos el maestro Francisco Toledo, el pintor, y yo, hace 33 años. Ajá. Y nos hemos dedicado la mayoría de este tiempo a programas de nutrición y salud materno-infantiles en comunidades monolingües. ¿Qué esto es? Que no hablan español, hablan solo su idioma. Y entonces, tú te vas a las comunidades, tú te vas a... No, 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 nosotros primero hicimos un diagnóstico de salud a nivel nacional de la niñez indígena. Con dinero que yo le solicité a la presidencia de la República de aquel entonces, porque nos dimos cuenta de que la niñez indígena estaba... Llegó una enfermedad de varicela y se murieron muchos niños, porque los niños estaban en una situación de debilidad, de desnutrición. Madre mía. Entonces, yo me alarmé mucho junto con otros amigos, el pintor Toledo, y dijimos, hay que hacer algo. Esto quiere decir que la mayoría de estos niños no pasan de tres años de edad. O si pasan, quedan dañados. Son niños que su capacidad ya no es la normal. Madre. Son niños que están disminuidos física y mentalmente. Ay, Dios santo. Entonces, nosotros en aquel entonces, cuando hicimos el diagnóstico, se nos pidió una propuesta de solución. Dijeron, bueno, sí, muy bien, ya vieron esto. Ahora, ¿quieren ayudar? ¿Qué proponen? Claro, claro. Y trabajamos otro año con especialistas. Hasta llegar a encontrar el programa que hasta hoy día tenemos en práctica en principalmente el estado de Chiapas y el estado de Guerrero. Ah, mira. Que es donde la gente está en peor situación, pero más organizada. Mira. Hicimos un estudio muy profundo y encontramos que parte de esta desnutrición se debe a la falta de un ingrediente que antes de la conquista teníamos en nuestra dieta diaria, que es el amaranto. Mira, qué buen dato. Qué buen dato. El amaranto, antes de la conquista, era básica de nuestra alimentación. Comíamos básicamente diario maíz, frijol y amaranto. Y si tú comes hoy día maíz, frijol y amaranto, tienes los 12 aminoácidos de la proteína. Durante la conquista, los conquistadores consideraron que el amaranto era el alimento de Satanás. Ay, Dios santo. Porque se usaba para las ceremonias y de cierto modo era una como comunión del sacrificio. Entonces dijeron, esto es del demonio, esto es el... Y se decretó el exterminio del amaranto. Y entonces en tu dieta, perdón, está el amaranto. O sea, yo desayuno todos los días un licuado de este polvo de maíz amaranto y cuando tengo que ir a trabajar más intensamente, le pongo una cucharada de chía que remojo una noche antes. Pones a remojar la chía y ya que suelta su musílago, te tomas eso con un poco de miel y es una bomba. ¿Todo con agua? Con agua. Entonces, a ver, amaranto. Amaranto con... Sí, amaranto, unas tres cucharadas de amaranto brotado con avena, con agua, con miel. ¿Con chía? Con papaya, con chía, pero la chía se remoja el día anterior. Ah. La chía no se pone así en seco. Una cucharadita. Una cucharadita. ¿Y nos vamos a ver como tú? ¿Vamos a estar como tú? Pues espero. No, bueno. ¿Cuántos años lleva Ofelia Medina tomando esto? Treinta. Y esto es lo que le das a las comunidades indígenas. ¡Guau! Oye, qué bien. Sí. Muy bien. Y resulta que un buen día, hace treinta años, decides dejar la actuación. No. ¿O qué pasó? Después, primero fundamos esta organización porque nos conmovimos ante la situación de la niñez indígena mexicana. Entonces, decidimos hacer esta fundación para tratar de contribuir a la solución de la desnutrición. Entonces, estudiamos un año y encontramos que si devolvemos, recuperamos el amaranto para la dieta diaria del mexicano, recobras la salud porque la dieta originaria nuestra era mucho mejor que los panes fritos con leche y mayonesa y bueno. O el licuado típico de la mañana con chocolate y eso nada que ver. Bueno, el chocolate es una maravilla mexicana. Pero el cacao, ¿no? El chocolate también siempre y cuando no tenga tanto dulce, no tenga tanto azúcar, pero el chocolate, la cocoa, es un gran alimento. Lo que no es tomarlo con leche y azúcar. ¿Qué más tienes en tu dieta? Cuéntanos, presúmanos para imitarte, Ofelia. Yo, ¿qué como? Como fruta en la mañana, como mi licuado de amaranto y como huevitos. Ajá. Sí, y como muchos frijoles y arroz y frijoles, chilaquiles, este, bueno, el maíz, las tortillas, los tamales, los... ¡Oh, bueno! Sí, y casi no como carne, aunque si me la ofrecen, la como. Le entras, o sea, no eres de que esto ya no, o ya lo dejaste de comer, ¿no? Pues, tal vez más adelante por salud, pero por el momento si me ofrecen carne, la como. Desafortunadamente antes comía más pescado, pero ahora está muy contaminado. Mira, o sea, ¿sabes lo que debes de comer y lo que no debes de comer? Pues, claro que sí. ¡Qué padre! Y lo que sí no como, nunca nada ya, son enlatados, embutidos, este, eso. Y comida chatarra, yo creo que yo no me he comido unas papitas en 30 años fácil. ¡Guau! Para aprenderte. Y eso sí he estado muriéndome de hambre en la carretera, así que no hay nada que... Sí, 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 que lo típico de ahí. Y solo hay papitas y la... esa negra... Sí, el refresco de cola. Y... Prefieres no. Prefieres... ¿Alguna vez dije, ay, sí, ya tengo mucha hambre? Y me metí la papa y se me engarrotó el epiplón. ¿Sí? ¿Tanto así? Sí, horriblemente. Y un trago de Coca-Cola hoy día... Ajá. Este, ya lo percibo como venenoso. ¡Guau! ¡Guau! Eres una mujer muy sana, Ofelia. Pues creo que sí, gracias a Dios y a mi genética familiar. Ajá, porque tengo... Mi madre murió el año pasado de 96 años. Mira. Entera. Y una mente clarísima. Tu mamá, doña Ofelia, fue cirujana. Sí. Ajá. Y tu papá veterinario. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Y tú y yo nos conocemos hace 40 años, ¿no? Pues... No, tendrías 10. Ah, pues no, sí nos conocemos hace un rato. O sea, te he entrevistado pocas veces así ya de sentarnos y, bueno, varias veces nos hemos visto en eventos. Pero desde que yo trabajaba en Televisa de antes, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que te conozco hace un muy buen rato y yo te veo igualita. O sea, ¿nunca te he visto subida de peso? No. ¿Tú, Gutis, es maravilloso? ¿Alguna crema, algo que te hagas en la cara? Este... Sí, claro que me pongo crema. Cremitas. Y ahora me hago masajes que vi en las redes. Sí, lo confieso. Y creo que funcionan. Unas mujeres orientales que te dicen que te limpies la cara y que te pongas aceites esenciales y hacerse unos masajes. Ajá, para acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y luego que te estiras aquí y te estiras aquí y sí funciona. Ay, mira, qué bueno que nos dices. Fíjate que sí funciona. Claro que ellas mismas lo advierten. Ajá. Que si lo haces mal, sí te jaloneas la cara. Sí, sí, sí. Pero tienes que ir como al músculo. Porque tienes un Gutis bellísimo. O sea, traes lápiz labial y tantita rayita en el ojo. O sea, no más. Pues sí. Sí. Bueno, mis chapitas. Bueno, ya. ¿Cuánto? 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 Sí. Y bueno, es que yo creo que sí, que es disciplina. Ajá. Y creo que todas las mujeres que trabajan, tú eres disciplinadísima también, no me digas que no. Pues trato, trato, pero ya te oigo y bueno, soy una burra. Digo, me reprobarían, me reprobarían. No, pero es que bueno, yo tengo los ejemplos de las dos partes de mi vida, ¿verdad? Yo voy de la montaña al escenario. Por supuesto. Así ha sido mi vida los últimos 50 años. Qué contraste, Ofelia. Sí, pero maravilloso porque yo creo que nuestra profesión como artistas y que hemos llegado a ser muy famosos, nos pone mucho riesgo nuestra salud mental y nuestro ego y nuestra angustia. Yo veo muchas de mis compañeras y compañeros angustiadísimos y acelerados y así, y que no duermen y que no sé qué, porque la fama y que no salí y que no me pagan y que no tengo y que no sé qué. Y yo tengo el privilegio que desde que comencé tuve la lucha social siempre al lado mío. Entonces siempre vi este mundo de la actuación como un privilegio, como un regalo, como algo que si no lo tengo, no sufro. Y en cambio, si sé que está pasando una comunidad, un problema, hambre, acoso y que yo podría ayudar y no lo hago, entonces sí sufro. Y yo creo que nosotros, el gran grupo de gente que trabajamos así, dormimos bien. Tranquilos. Sí. Tienes la conciencia tranquila. Sí, sí, o sea, hago bastantes travesuras normalmente, pero, y las seguiré haciendo si nos dan permiso, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante, pero no travesuras de ir contra nadie, ni abusar de nadie. Y cuando puedo hacer todo este trabajo, hoy día, gracias a la gente que participa con nosotros, más de mil personas diarias tienen alimento, no cualquier cosa. Tienen este alimento, este polvo de maíz, amaranto y cacao y avena. Bueno. Porque se produce y se les lleva a las comunidades y la gente. Entonces, eso que dices, bueno, hice lo que pude. Sí, bueno. Hice lo que pude, ya. ¿Vives en Chiapas? Y vivo en una maleta. Ajá. Mira, qué bonito lo dices. En una maleta, en una bicicleta. Ajá. Este, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Ajá. Sí, no soy de aquí ni soy de aquí. No, sí soy súper yucateca. Ajá. Pero tengo la casa materna en Yucatán, que ahí es donde, pues, realmente siento mi lugar. Ajá. Este, tengo la casa de Chiapas, en la cual estamos hace más de treinta años. Y tengo aquí, en la Ciudad de México. Y, bueno, dos años nos la pasamos sin ser gitanos, pero antes era en qué hotel estoy resfriendo. Sí, sí. En qué ciudad. Ajá. Y eso de que te das cuenta que de las ciudades no conoces más que el hotel y el teatro. Trabajas, cuando hacíamos las giras, bueno, ¿te acuerdas que hacíamos giras antes? Ajá. Que salíamos la compañía en un autobús y en otro autobús venía la escenografía, el vestuario. Bueno. Llegábamos a Toluca, nos bajábamos, dábamos función, nos subíamos el camión, nos íbamos a la que seguía. Sí, sí, sí. Ahí dormíamos en un hotel. A la mañana siguiente nos vamos al otro teatro, llegas, te vuelves a ir. ¿Qué es eso, no? Qué locura. Solo los dos años de pandemia. Ajá. Ya le paramos. Por supuesto. Pero el año pasado ya hice varias películas, unas fuera de México y una ya se están estrenando en Francia. Ah, sí. ¿No supiste de esa del miedo? No, a ver, cuéntanos. Que se llama Mal de Ojo. No. A lo mejor el público sí. Estuvo buenísima. ¿Y ahorita está en Francia? Ahorita está en Francia. No, ahorita se va a estrenar en Francia el próximo año. Ahorita está en Argentina, Bolivia, Chile y se puso en México seis semanas. Guau. ¿Sabes yo que recuerdo una película que me marcó sobre el Alzheimer que hiciste? Las buenas hierbas. Qué bonita película. Qué mensaje das. Qué gran actriz eres. Bueno, y podemos hablar de infinidad de historias contigo, hablando a nivel profesional. ¿Con qué te quedas dentro del medio profesional, dentro del medio del espectáculo? Me tienes que decir que Rina debe de estar en tu lista. Claro que sí. Y Frida. Y Frida, por supuesto. Y cada quien su Frida en el teatro. Sí, claro. Y lo que nos falta, Matilde, porque todavía me falta hacer a esas heroínas, las viejas, ecuba y estas del teatro griego, que las quiero hacer. Quiero hacer, ya hice las jóvenes, ya hice las maduras, ahora quiero hacer a las abuelas aguerridas y todavía me faltan. Claro, y te falta mucho. ¿Y en tu vida personal ya eres abuela? Ay, sí. A ver, cuéntame. Y hasta podría, creo, ser bisabuela. ¿Cómo crees? Sí. ¿De tus dos hijos los dos ya son papás? No. Este, David Phillips, mi hijo mayor. ¿Cuántos años tiene David? 48. Mira, cómo pasa el tiempo. ¿Cuántos hijos tiene David? Dos. Ajá. Tiene un hijo actor. ¿Qué se llama? Que se llama Sebastián Phillips. Uf. Que no vive en México, vive en Atlanta. Ajá. Ahora, este, porque en Atlanta se filman muchas películas porque ahí está Disney. Ajá. Entonces, él es un joven actor así que está súper entrenado y hace, hace como sables y espadas y luchas y batallas y es así. Y vive en Atlanta. Ajá. Y Sara Phillips, que tiene 15 años, que es una linda niña, este, que está en la secundaria. ¿Vive aquí? Vive aquí. ¿Y se va a dedicar a la actuación? No, no. Ella no. Ella creo que va a ser veterinaria. Mira, como el bisabuelo. Sí, sí. Y Nicolás Armendariz, él ha decidido no tener hijos. Ajá. Y es muy feliz. Vive aquí Nicolás. Aquí vive Nicolás. Algún día escuché por parte de tu hijo grande, de David, que, pues no te reclaman, pero sí han platicado lo mucho que estuviste lejos de ellos por irte a la sierra, por irte a dedicar estos chamaquitos, porque se quedaron con Pedro Armendariz en paz descanse. Y yo te escuchaba, Ofelia, decir que no te arrepientes, que lo volverías a hacer, que por los niños de la sierra vale todo. Cuéntanos esa parte, de que dejas a tus hijos y se los encargas a Pedro. Pues, yo tuve el llamado de irme y sabía que yo podía hacer algo. O sea, no nomás me fui así a ver qué pasa. Sí, a turistear, ¿no? No, y dije, mi fama, mi nombre, que sirvan de algo. Y para que la gente cobre conciencia, vea esta situación. Entonces me fui a vivir a Chiapas. Pero me fui a vivir a Chiapas porque tú misma lo acabas de decir, Pedro Armendariz, que ahí está feliz ahorita el Pedrito. Me dijo, me dijo, me dijo, vete, Ofelita. Claro. Me dijo, así me decía, Ofelita. Vete, Ofelita. No te preocupes. Aquí todo va a estar bien. Y yo sentí eso. Que sí, que mis hijos estaban bien y que Pedro. Pero pasó que cuatro años después me dijo, Ofelita, regresa. Así, ya. Y sí, regresé y estuve yendo y viniendo. Ah, mira, mira, mira. Y ya, bueno, esos cuatro años tampoco fue que me fui y nunca volví. Sí, sí, sí. Pero gracias a Pedro me quitó la responsabilidad. Pero sí, hoy día me doy cuenta que les hice falta a mis hijos. Tampoco una falta irreparable. Sí, que hay, ¿dónde está mi mamá? No, no, tampoco. Porque estabas yendo y viniendo. Y muchas veces también, por ejemplo, estuve en peligro. Mi vida estuvo en peligro. Y yo, cuando me preguntaban, ¿y no piensas en tus hijos? Pues, en ese momento no pensaba en ellos. Tal vez porque yo tenía toda la confianza de que estaban bien. Cuéntanos esa parte del peligro que es sumamente interesante y que poca gente sabe lo que viviste. Pues, mira, yo estuve amenazada de muerte varias veces en el estado de Chiapas porque yo estaba llamando la atención hacia estas comunidades y estas organizaciones que estaban siendo víctimas de grandes injusticias. Y alzaste la voz, alzaste la mano. Y alcé la voz, alcé la mano y me puse en huelga de hambre. Y entonces, los intereses locales, se les hizo fácil decirme, o te vas o te va a ir mal. O te callas. No, te vas. O sea, lo que ellos ya no me querían ahí. Pero te quedaste. Me quedé, sí. En alguna ocasión que ya hubo una amenaza que fue que me declararon persona non grata. Ve, nomás. Y me, el ayuntamiento de San Cristóbal me pidió que me fuera. Entonces, la gente, los abogados de todas las organizaciones de derechos humanos dijeron, oigan, eso no se puede. La señora es mexicana y tiene derecho de estar en donde quiera de su país si no está cometiendo ningún delito. Entonces, ahí se comprobó que era una amenaza nada más. Y sí, estuve amenazada en cinco ocasiones. ¿Temiste por tu vida? Claro que sí. ¿Pero te quedaste? Luego, después, una de las ocasiones, tuve que salir de México. Fui a Dinamarca, porque sí, las amenazas eran muy fuertes. Entonces, me fui a Dinamarca y luego a Francia. Y estuve un tiempo allá hasta que las cosas se calmaron. Y regresé. Y otra vez estoy por ahí. No sé si llamarte una persona rebelde, porque leyendo parte de tu biografía, pues a los 15 años tienes, sales de tu casa porque a tu papá no le parecía, pues primero que fueras actriz, que estuvieras en los escenarios, cuando hubieras de arriba para abajo y una niña muy bonita. Y hay una anécdota en donde tu hermano platica que un día en una cantina empezaron a platicar de Ofelia Medina y que qué mujer tan guapa y qué cuerpazo. Y resulta que se lo estaban diciendo a tu papá. Y entonces, eso habla de una mujer, pues algo rebelde, que lucha y que se sostiene por lo que quiere. Y no es fácil hace tiempo, a los 15 años, salir de tu casa. No sabía lo que hacía. Hijo. Pero sí, yo creo que es una rebeldía innata que nació en mí y que todavía la sigo sintiendo. Te veo. Y que todavía ante la injusticia y ante lo que siento que es injusto, agresivo o esclavizante para las personas, no puedo quedarme callada. Sí, no. No puedo. Ahora que ya he cambiado mucho, ya no soy tan gritona y tan... Pero es la forma, no el fondo lo que ha cambiado. Diría yo que llevas un estandarte, ¿no? Y eres la voz de muchísimas personas que quieren hablar y que no pueden hablar y que no tienen un micrófono, no tienen un foro para decir las cosas, ¿no? Y sí, es muy duro ver que, bueno, no vamos a hablar de esas cuestiones aquí, pero en nuestro país nos hace falta mucho trabajo. Mucho trabajo, sobre todo, respecto de la mujer. Vemos que en nuestro país los feminicidios, el maltrato, la diferencia de salarios, es realmente notable que todavía la mujer tiene que trabajar por sus derechos, nos falta. Bueno, no es la mujer la que tiene que trabajar, es la sociedad entera. Por supuesto. Y los hombres. ¿No te volviste a casar? ¿Dos veces te casaste? No, no, me casé una vez. Una, ajá, con Alex Phillips. Y he tenido mis novios y todo eso, pero el matrimonio para mí no se me dio. ¿Por qué? Porque no, no... ¿Por qué, Matilde? ¿Por qué no se me da el matrimonio? ¿Por miedo al compromiso? No. ¿Por qué eres muy libre? ¿Por qué será? Porque no siento que la... O sea, si yo tengo una pareja y vamos y vamos y vamos, ¿para qué casarnos? Sí. Y es innecesario el matrimonio, porque cuando dejas de estar armónicamente con alguien, pues hay que disolverlo. Sí. Y si estás casado, que el abogado, que el divorcio, que el este, que el otro. Y si tú estuviste unida a una persona bella y consciente, no va a haber esos problemas de que... O sea, yo estoy segura de que sería, aquí está tu lana, esto es tuyo, esto es mío. ¿Por qué nos vamos a pelear? Y... no. ¿Te has enamorado muchas veces, Ofelia? No tan remuchas. ¿No? ¿No tan remuchas? Algunas, sí. Y las que me faltan. Eso, te iba a decir. ¿Hoy estás enamorada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes un compañero de vida? No, pero estoy enamorada. Guau, guau. Sí. Mira. ¿Cómo debo de interpretar eso? Pues que soy feliz. Pero libre. Pero libre. Pero libre. No, es que la felicidad es libre. Mira, sí. Sí, la verdad, sí. Sí. Sí, la convivencia es maravillosa. Pero yo creo más en la convivencia de la comunidad. Que es que las parejas siempre terminamos como, ay, en rollos, ¿no? Pues sí. Y tú, Matilde, ya vi tu novio. Sí, sí. Yo estoy enamorada y estoy feliz. Sí, y tienes un novio muy guapo, se los digo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Ay, sí. Le mando un beso. Yo sabía que ibas a venir y me decía, oye, qué lástima que no puedo estar. Pero bueno, pues es parte del trabajo y de las relaciones, ¿verdad? Y también, bueno, tu hijo es un hombre muy guapo. ¿Qué tal, Paco? Y tu productor, otro hombre muy guapo. Gracias. Entre puros, hoy estamos puros guapos, ¿o no, Begoña? Puro guapo. Puro guapo estamos hoy. Hoy estamos aquí. ¿No hay ese vestidazo que traes? ¿Qué tal, eh? Padrísimo. Muy a la hora. Cuando quieras, te la presto. Ay, gracias. Encantada de la vida. Sí. Oye, vamos a hablar de Rina. Sí. Yo creo que hablar con Ofelia Medina es que te venga a la mente esa mujer, esa jorobadita que marcó una parte importante de los que tuvimos la oportunidad de disfrutarla. Y es, o sea, hablar de las telenovelas tiene que estar Rina ahí. Sí. Y yo te voy a preguntar a ti antes de yo contestarte. A ver, por favor. ¿Por qué crees que no han repetido Rina? ¿Por qué crees que la tienen como oculta? ¿Por qué crees tú que te estás metida así viendo todo eso? Que cuando dicen las mejores telenovelas del cine, del, del, del... La televisión. Nunca dicen Rina. Mira, no lo hubiera pensado, pero tienes toda la razón. Pero mira, es cierto. Y estamos de acuerdo que marca una historia, una época Rina. ¿Qué pasa, Ofelia, con Rina? No lo sé y yo, bueno, pues me lo he preguntado porque hasta coraje me ha dado cuando dijeron las 20 mejores telenovelas de todo Televisa, no estaba Rina. Y dije, pues... ¿Qué falta de respeto? Bueno. Bueno. Pues sí. Y digo, pues, ahí ya sé, ellos se lo pierden porque además también era de Televisa. Y luego han repetido muchas y cuna de lobos y no sé qué. Y Rina no la repite. ¿Hace cuántos años fue Rina? Rina todavía no nacía Nicolás. No, faltaba mucho. No, Rina fue como... Hace más de 40. Tanto así. Sí, casi 40 años. Casi 40 años. Guau. ¿Tú sabías que Rina iba a ser tan importante? No. ¿Que te iba a marcar? No. No, a mí la vida me ha pasado así fantástico. Igual Frida. O sea, yo fui la primera en hacer una película de Frida. Cuando Frida, todo el mundo decía, ¡ay, qué horror! Sí, sí. Frida Kahlo, esa señora tan fea, bigotona, lesbiana, marihuana, mal hablada. Y ve nomás. Hicimos la película y Frida se volvió la mujer más famosa del mundo. Y cuando hicimos Rina, pues me llamó Valentín Pimpstein. Pues aquí tenemos este. Y desde que yo dije, ¡ay, jorobadita! Y entonces yo vivía con Juan Ibáñez, que fue un gran director de teatro. Y gracias a Juan, Juan, cuando ya tuve todo el papel, Juan me ayudó a crear el personaje. Y además la dirigía Dimitrio Sarrás. Y estaba María Rubio, que era una actriz. Púchale. Todos eran. Estaba Sasha Montenegro. Mira. ¿No se acuerdan? Sí, sí, sí. Y que era novia del presidente. Wow. Cuando todavía, o sea, no se sabía. Cuando andaba con López Partido. Bueno, sí. Mira. Cuando hicimos Rina, Sasha andaba con López Partido. Ve qué historia, ¿eh? Y pasarán los años y te vamos a recordar y te vemos en Rina. Pues sí, pero hay que ver que la vuelvan a pasar. Por supuesto, tienes toda la razón. Ahí tengo mi jorobita guardada en mi bodega. Yo tengo una bodega en la Ciudad de México con ropa desde Lucía Sombra, que fue la primera novela que hice. Parra, ¿cómo se acuerdan? Que era en blanco y negro, casi grabada en piedra. Ajá. No era videotape. ¿Y qué tiene esta en esa bodeguita? En esa bodega tengo los vestidos de Lucía Sombra, que eran así de menonita, que eran faldas largas y así. Y tengo mis pelucas y tengo mi joroba de Rina. ¡Qué joyas! Y tengo todos los vestuarios, por ejemplo, de Gertrudis Bocanegra. Un personajazo de época. Y tengo ropa que me regalaron de Dolores del Río. ¿Y te queda? Te lo aseguro que te queda todo. La ropa de Dolores del Río me queda perfectamente bien. Hasta los zapatos. Los de María, no. María era grande, alta como tú, yo creo, ¿no? ¿Sí? ¿Tanto? A lo mejor no tanto, pero sí era muy alta. Y Dolores, no. Dolores era de mi estatura. ¿Qué más guardas en esa bodega? Éramos chapallitas. Este, ¿qué guardas? ¿Qué recuerdos hay ahí? Uf, tengo la ropa de El Blanquita, de cuando trabajé con Pérez Prado en El Blanquita. Oye, que tú fuiste concebida gracias a una canción de Pérez Prado en una hamaca. Sí. En Mérida, Yucatán, ¿verdad? Yo me acuerdo, perfecto. Cuéntale a la gente eso, por favor, que es maravilloso. Que yo tengo una prima que es 15 años, más bien 16 años, mayor que yo. Y esa prima, cuando cumplió sus 15 años, le hicieron un baile en Mérida y tocó Pérez Prado. Y mis papás, este, ya tenían un bebé, pero eran una pareja muy joven y les gustaba mucho Pérez Prado. Y fueron a estos 15 años y después se fueron a la casa y, este, con el recuerdo de Cerezo Rosa, yo fui concebida en esa noche del cumpleaños de mi prima María José. Y, bueno, después todo el embarazo de mi mamá, oían el mambo y, pues, se mecían en la hamaca. O sea, en Yucatán, en mi casa, había solo una cama, pero era como de decoración. ¿De utilería casi? Sí, de utilería, era como así, la gente se casa y tiene una recámara matrimonial, pero ahí nada más cuando estabas enfermo. ¿Y tú llegas a Mérida y duermes en la hamaca? Yo, claro. Qué padre, qué rico. No, y además, en donde puedo, duermo en la hamaca. Y, además, la hamaca es la manera más, ay, más voladora de, es como se sueña más bonito. Mira, qué bonito lo dices. Mira. Sí. Y yo sí me acomodo en la hamaca, así, inmediatamente, al red. O sea, uno se acuesta transversalmente, no así, en la hamaca, sino te acuestas, este... Gracias. ¿Te acuestas cómo? Atravesado. ¿Ah, sí? Así, para que no, para que no quedes así. Claro. Si no, quedas así. Sí, y entonces, si te quedas, siempre procuras que la pared te quede cerca. Para. Para, entonces, pateas la hamaca así atrás. Y te duermes maravilloso. Y entonces, donde puedes, duermes en la hamaca. Donde puedo. Allí en Chiapas tengo mi hamaca también. ¿También? Nada más que en la época de frío, pues, no, no se puede. Pero sí, la hamaca es una maravilla. Mira, qué buenas cosas, qué sabías, qué sabías cosas nos dices para aprenderte mucho. Tal vez se oye muy simple, ¿no? Pero te deja pensando en todo lo que nos dices, Ofelia. Pues, yo creo que lo que yo... Poco que puedo enseñar, que es lo que he aprendido, y es lo que yo, a mis alumnos, cuando yo doy mis talleres y todo eso. Y creo que a todos ellos sí se les queda muy interiorizado el que lo primero que debe uno hacer al despertar es dar las gracias. Pero profundamente. No nada más, oh, gracias, ya buen día, ya. De verdad, de verdad, dar las gracias y sentir tu cuerpo y sentir tu vida. Y si uno no da las gracias así y vas por la vida nada más, pues, vas en la inconsciencia. Claro. Y si tú aprendes a dar las gracias por todo, todo tiene valor. Cada cosa, el agua que te tomas en la mañana, ¿no? Si no es despertar y va, ya, ya me tomé. Sí, 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 sí. Y ya ni siquiera sabes que te duele el dedo que te torciste aquí. Sí. Ya que estás a tres horas y dices, ¡ay, qué horror! Pero, pero, entonces, eso, tomar agua, dar las gracias, este, tratar de que nunca hacer una violación al derecho de todos los que estamos aquí. Y gozar, y gozar, ¿verdad? Porque yo creo que también la felicidad es un derecho, el placer es un derecho y hay que ejercerlo. Por supuesto. ¿Qué viene para este 2023 para Ophelia? Pues, mira, ya dirigí dos películas que son documentales. Una es sobre la construcción de los teatros del conjunto de artes escénicas de Guadalajara. Uy, qué interesante. Y otra es sobre la Virgen de Zapopan, que, uf, me abrió un mundo. Te voy a mandar la película para que la veas hoy mismo. Ay, por favor, por favor. Te la mando en Vimeo para que la veas sobre la Virgen de Zapopan, que espero muy pronto en el año ya va a estar en una de las plataformas grandes. ¡Guau! Se llama La Llevada y la Traída. ¿Y tú la diriges? Yo la dirigí. Es un documental. Y este año ya tengo ya algunas propuestas para hacer alguna serie de televisión mexicana y para hacer una película mexicana. Pero yo también quiero, si no, terminar de filmar, pero sí, por lo menos escribir y terminar una película que quiero hacer, pero ya no documental, sino ficción. ¿Escrita o dirigida por ti? Las dos. ¿Las dos cosas? Sí. Ay, qué interesante. Y no voy a actuar, sino es para una historia de unos niños. ¿Que ya la tienes en mente? ¿Ya la estás escribiendo? Hace muchos años. Ay, qué padre. Y afortunadamente no la dirigí antes de los documentales, porque realmente me sirvió de escuela. Entonces, ahora que ya quiero hacer ficción, espero que, espero el próximo año poderlo hacer. Primero Dios lo hace. Y de nuestra fundación, pues, seguir. Oye, qué interesante. Seguir este... Seguir con el fideo. Bueno, y bueno, te buscamos en las redes sociales como Ofelia Medina. Sí. Ahí vamos a saber absolutamente todo lo que estás haciendo, como yo te encontré o no. Sí, no, absolutamente todo no. No, bueno. Para que saber, eso me hablas. Ah, bueno. Y ya te chismeo en corto. Va, va, va. Más sabroso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tus redes están apareciendo aquí en la pantalla para saber más de la fundación de Ofelia Medina, que la verdad me dejaste, te repito, con la boca abierta. Qué cordial, qué grata y qué gran corazón tienes. Porque no es... Pues tenemos. Híjole. Uno solo ve en el otro lo que uno tiene. Mira, qué bonito lo dice. ¿A poco no? Pues tienes razón, tienes razón. Tenemos. Tenemos 30 años dedicada a una labor que pocas, pocas personas tan entusiastas y tan metidas conozco, de verdad. Ofelia, muchas gracias. A ti, Matilde. Te quiero regalar una piedra y te voy a platicar. Estas piedras son las piedras de los deseos de mi programa. Ajá. Pide, toma una, la que tú quieras, la que más te lata, la que más te vibre. Déjame ponerme mis lentes. A ver. Porque no veo nada. A ver. Así piedras. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te lata, Ofelia? Esta. Esta chiquita. Ay, qué bonito. Sí, es como carne, mira. Sí. Es como de carne. Mira. Te voy a pedir que pidas un deseo, el que tú quieras, el que traigas en mente, pero que nos los compartas. ¿Que sí lo compartas? Porque toda la gente que te está viendo y los que estamos aquí, vamos a poner nuestra mejor vibra para que eso que tú traes en mente se te cumpla. ¿Qué quieres? ¿Qué desea, Ofelia Medina? Que muy pronto ningún niño se muera de hambre. Ay. Amén. 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 Muchas gracias por esta señora entrevista. A usted, señora. Estoy encantada. Señora entrevistadora. Muchas gracias, Ofelia. A ti. Begoña, muchas gracias por traer a esta señorona que me iluminó el día. Qué bonita. Gracias, Ofelia. Pero ¿verdad que parece de carne? Sí, 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 sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias, Ofelia. A ti. Les recomiendo que se suscriban a mi canal. Activen la campanita, denle clic, denle un like, porque seguramente les gustó tanto como a nosotros hacerla. A mi productor Cristóbal Franco, gracias siempre. Gracias, Paco Forastieri. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en punto de las seis de la tarde. Después de ti, yo no sé qué voy a hacer. ¿A quién puedo traer que le gane Ofelia Medina? Después de no, pero no, no, no. No, sí. ¿Para que te superen? No. Ayúdame, amiga, ayúdame. No, sí, no se trata, se trata de echar banda. Echar banda. Echar banda. Bueno, ya con ella ya estoy. Este 2023 lo estoy comenzando con el pie derecho. Mucho gracias, Ofelia. A ustedes. A ustedes. ¡Bravo, bella! ¡Bravo!